¿Por qué harán efecto? Ese es un ritual, cuando tú estás cocinando o sirviendo en la mesa es un ritual de vida ¿Por qué no crear rituales especiales para poder traer un poquito la energía del amor Y también brindarnos la posibilidad de tener un momento de concentración, de meditación Para abrir esos portales que nuestro corazón necesita durante tres semanas Puede complementarse de una forma sencilla o también con otros elementos Que siempre se encuentre una copa de agua o el elemento agua que representa las emociones cerca a ti Por acá, esos son los elementos, ¿qué necesitas? Velas rojas, el amor, la pasión, la fuerza, el deseo están aquí Velas rojas, por supuesto, el fuego de la chispa divina de ese amor y de esa pasión y ese deseo El jaspe rojo, una piedra que representa la fuerza de Marte, el amante del tiempo, el amante del cielo también ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos las rosas blancas Y si quiero claveles, bueno, adelante con los claveles, por supuesto, claro que sí No es tan rígido, es más bien lo que desees, lo que tu corazón te indique En este caso, hemos escogido las rosas porque son símbolo de Venus Tenemos una vela blanca Y las piedras de esta vela blanca, las que acompañan a nuestro platito en la vela blanca Son los cuarzos transparentes y las hematites ¿Qué hay con estas piedras? En este momento lo vamos a explicar La canela, igual que el agua, tu canelita no debe faltar, por supuesto Y puedes conectarte con el olor, el aroma de la canela ¿Quieres prender incienso? Prende tus inciensos, haz de este momento un momento único de reflexión ¿Cuánto tiempo necesitas? El que tú desees, en este momento vamos a tener un corto periodo de tiempo para hacerlo contigo Pero de hecho tú en tu casa puedes expandirte un poco más Y la vela rosada junto con el cuarzo rosado que representa también el amor filial Entonces tenemos nuestras rosas blancas ¿Cuántas? De 6 a 12 rosas blancas ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aprender primero que nada nuestra vela del ritual que es la vela blanca Pensando primero en despejar todas aquellas situaciones que hayan podido ser difíciles en el campo del amor Tenemos las piedras transparentes y negras, blancas y negras Porque representan justamente esa dualidad, ese yin yang Ese felicidad, ese compartir, felicidad y también la lágrima ¿Por qué no? En el camino del amor uno siempre sufre, dicen, ¿no es cierto? ¿Y quién no le ha pasado que ha sufrido por amor? Un desengaño, una decepción, de pronto pensabas que iba a ser para toda la vida Ya no fue, te enamoraste perdidamente, ay que dolor Dios mío, ¿quién no ha llorado por amor? ¿no es cierto? Entonces en el momento de prender tu vela blanca Empezamos con la parte del ritual en donde somos conscientes que hemos sufrido por amor Y que hemos también perdonado algunas ofensas Recordando las pautas buenas Porque recordemos que cada una de las relaciones Están comenzadas con una pauta de amor Que compartimos en algún momento Y que definimos como lo que es el enamoramiento Como lo que son las situaciones lindas Que siempre hay que recordar Sea con fotitos, si tienes una fotito de lo que es el amor Pero aquí no estamos poniéndole nombre No es periquito, ni menganito, ni fulanito Es esto, ni menganita tampoco, ni fulanita tampoco Para los chicos, porque también es para los chicos este ritual Sino que este es un ritual para que tú te encuentres contigo mismo Haciendo una apertura del portal del amor Primero me perdono Me perdono yo por haberme criticado tanto en el sufrimiento del amor Y perdono también a aquellas personas que tocaron mi corazón en algún momento Y que de alguna manera fueron partícipes en mi sufrimiento por mi propio ego Bien, ¿por qué no me quisieron tanto, no? Si yo que era tan linda, tan buena, tan esto, tan el otro, no? Y si me hicieron o no me hicieron En este momento corto toda situación o todo conflicto que haya acerca del amor Lo puedes hacer también en tres semanas La primera semana que sea viernes de Venus Por ejemplo, hoy día que es miércoles El viernes puedes realizar también tu ritual Acompañada pues de la conciencia Acompañado de la conciencia de lo que quieres hacer que es aperturar el ritual Y toda esa semana vas a pensar justamente en el amor puro Con estas flores blancas que puedes acompañar en un baño Como hago, me meto al agua en la tina Después de haber prendido la velita Y acompaño este baño con sales, con un poquito de miel Y de pronto también con estas piedritas que me van a acompañar sobre el cuerpo Y voy a hacer mi meditación poniendo las piedras a lo largo del cuerpo En este caso la blanca y la negra Para poder hacer mi meditación en todas aquellas cosas que estoy perdonando Y estoy soltando para que el camino del amor esté limpio De toda culpa, que esté limpio De todo sufrimiento y que esté presto Y justo para aperturarse hacia mi persona Y así vibrar con los demás Entonces, el segundo paso es Puedes hacerlo la siguiente semana El próximo viernes vas a tu velita rosada Y agarras tu velita rosada que está acompañada con los cuarzos Respiro mi canela Pienso en el amor Esta vez ya perdoné toda la semana pasada Entonces ahora pienso en todas las personas que quiero mucho Las de mi familia Que si mis hijos, que si mis padres Que si la gente que quiero, los abuelitos y todo lo demás Y también aperturo con ese amor que siento por los míos, los más cercanos Aperturo lo que es la sensación de ese amor Que empieza con el cariño, con la amistad Entonces, para ese amor puro Para ese amor de la amistad Para ese amor que nos acompaña Sin caras Sin que sea Pepito, Juanita Nadie Solamente es tu amor La capacidad de tu amor De poder compartir con otras personas La capacidad de poder ser amigo y amiga realmente de tu pareja Y esas cosas lindas que te puedes imaginar Todo lo lindo que quieres del amor Agarraditos de la mano Dándose besitos Acompañándose Comprendiéndose Etcétera, etcétera, etcétera Todo lo que uno espera Realmente del amor De este amor filial Que es un amor de protección Luego, igual Voy a la tina Me echo en la tina Hacer mi meditación Puedo echarle miel Ahí teníamos nuestra miel También pudo echarle un poquito de sal Que siempre es bueno echar cuando se echa dulce Para que haya ese balance de puestos y complementarios Y voy a hacer mi meditación Igual agarro las piedritas que están alrededor de la velita Y las voy poniendo Tu ramita de canela Mete la latina también Para que empiece a soltar pues todos sus aromas Las voy a poner sobre el cuerpo En la ducha Para que puedan acompañarme en la meditación Y pensar en el amor Y pensar en el amor Las rosas rosadas Las voy a meter también en la tina Para que puedan ser simbólicas Y además tú cada vez que abras tus ojitos Puedas estar dentro del elemento agua Que representan las emociones Nos vamos también para las rosas rojas ¿Qué sucede? Tu vela también te va a decir cosas Aquí esta velita rosada empezó a crispar Debe ser que algo tengo que decirte Además de lo que es el amor filial Y lo que es el amor de la amistad Entonces empezamos acá Vela roja No dijiste nada Sara Sara ¿No es cierto? Bueno Cuando las velitas hacen así Presta atención a tus pensamientos Presta atención a ese ritual en especial Dice muy importante ese ritual rosadito Ahora para pasar al ritual rojito De repente eso sea lo que te tengo que decir No solamente es una semana La segunda semana Y la tercera semana Sino que es Conéctate con el color Si puedes ponerte una pieza Del color que corresponda Entonces ya sabes De blanquito De rosadito Y de rojo Si no tienes tiempo para meterte a la tina Entonces prende tu vela Déjala en el medio de tu cuarto O en el medio de la sala Con la que compartes Y la tercera Y esto va pues de nuevo Para todos los solteros y solteras Los que buscan el amor Y aquellos que quieran aperturar el amor En sus corazones Ojo Pestaña y ceja Ay Dios mío Prepárense Viene la pasión Bien conscientes del amor Apasionado Ahí está Por el amor Para que sus corazones Puedan reaccionar pues A estas pasiones Con dominio Y con inteligencia También Que la fuerza de sus corazones Los ayude También a compartir Ese amor Que todos deseamos En el fondo De nuestro corazón Para que podamos Hacer felices A los demás Con nuestros esfuerzos Y disfrutar De lo que es La vida El amor En su esencia A todo nivel El ágape El filial Y también El amor eros ¿Por qué no? Claro que sí Cada uno de ustedes Dense pues El gustito De practicar Su ritual del amor Para dejar despejadas Y abiertas Las puertas De este sentimiento Maravilloso Que siempre nos hace soñar Que siempre nos hace compartir Que nos hace vivir Intensamente A veces sufrir Pero también perdonar Así que nos perdonamos El día de hoy Nos aperturamos En la amistad Y también En la proyección Del amor Nos venimos ahora con El ritual de sexualidad Y pareja Ojo Parejas No pueden perderse esto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!